Sorpresivamente murió al mediodía de hoy la senadora del pacto histórico Piedad Córdoba. Según los primeros reportes, la congresista fue trasladada a una clínica cerca de su apartamento en su ciudad natal. Sus escoltas la encontraron sin conciencia en el piso y fue trasladada a la clínica Los Conquistadores de Medellín, en donde se ha dicho que al parecer falleció a causa de un infarto. El presidente Petro en su cuenta de X lamentó su desaparición y muchos otros personajes de la vida política se manifestaron, entre ellos el embajador Luis Gilberto Murillo, José Félix Lafori, Catherine Miranda y Rodrigo Londoño. Piedad Córdoba será recordada como una de las líderes liberales y de izquierda más combativas del país. Su recio carácter la hizo notoria en el Congreso en todas las épocas en que fue senadora. Todavía se desconocen los detalles de su sepelio de si será en Bogotá o Medellín.